¡Chiquitita! Juntos para volver a estar, abrazo con abrazo, muy juntos caminar, muy juntos a cantar, muy juntos a soñar, muy juntos a sentir, a vivir. ¡Chiquititas! ¡Chiquititas! ¡Tin, tin, tin! Nuestro rincón de luz, muy juntos, siempre estará. ¡Tin, tin, tin, tin! Nuestro rincón de luz siempre estará. ¡Tin, tin, tin, tin! Luz. ¿Qué pasa? Si me sacas la máscara, todos los chicos van a ir a parar a un orfanato. ¿Qué? Lo que escuchaste, vos decidís. Si me ves la cara o publicás mi diario en la prensa, yo mismo me voy a encargar de mandarlos a un orfanato. Usted no puede hacer eso. ¡Claro que puedo! ¿O te olvidaste que los chicos tienen documentos falsos fabricados por alguien que no existe? ¡Usted no es capaz de hacer eso! ¡Soy capaz de hacer eso y mucho más! ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a sacar la máscara? ¿O no? Yo no voy a permitir que mande los chicos al orfanato. Me lo imaginaba. ¡Adiós, Luz! ¡No! ¡Todavía no terminé! ¡Pero yo sí! Olvidate de todo. ¡No! ¡No! Porque si vos revelás mi secreto, ¡yo voy a revelar los de ustedes! ¡No! ¡Rafael! ¡No! 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 ¡No, Camila! ¡No es para tanto! ¡No, Camila! ¿Como que no es para tanto? ¡Luizara me trató como si fuera una nenita estúpida! ¡Ella es la amiguita de mi hermano! ¿Que le da vergüenza decir que yo soy su amiga? — ¿Si te molesta, anda, y decíselo. —¿Para qué, Luisana? Para demostrarle que no sos ninguna nenita, Camila. Anda, habla con él, hasta a lo mejor empiece a mirarte de otra manera. Battle. Pero prefiero que no lo olvides antes de verte mal. En serio, anda a hablar con él. Te va a hacer bien. ¡Oh, Dios! ¿Por qué arrojaron este cruel destino sobre... No, es una porquería esto. Parece que yo estuviera diciendo, no sé, la guía telefónica. Soy un desastre. Enzo, Enzo, concéntrate. Sangre, un poquito más de gorra. Cuando te peleás con luz, tenés más garra. A ver, igual, lo mismo. ¡Oh, Dioses! ¿Por qué arrojaron este cruel destino sobre mí? ¿Acaso lo ven que soy un pobre hombre? ¡Bravo, Enzo! ¡Te salió genial! ¿De verdad? ¡Qué bueno! ¿Le gustó? Nadie sufre tan bien como vos. Ay, qué bueno que me lo dices, porque estoy tan nervioso con la prueba de mañana que me parece que todo sale mal. No te preocupes, te va a salir genial. Todos se van a caer así de espalda. Ay, qué bueno. ¿Sabe qué? Por eso le voy a prestar un ratito a algo que a usted le gusta mucho y que me lo pide siempre. ¿Qué? ¡Ah! Ahora va a ver. ¡Rafaelito! Ay, venimos, mamá. Bueno, y ahora que se lo presto, la voy a nombrar su madrina y yo soy el padrino, ¿sí? Ahora vaya a descansar, que yo también tengo que descansar porque mañana voy a estar muy lúcido. Va. Bueno, no te preocupes. Yo voy a cuidar muy bien a Pupi, ¿no Pupi? No, ningún Pupi, ningún Pupi. Ay, ay, dale. Tengan cuidado, no dejes que se caiga el perro. No, se llama Rafaelito, ¿eh? Y usted es la madrina, así que lo tiene que saber. Bueno, pero si nosotros somos sus padrinos, ¿cuándo lo vamos a bautizar? Bueno, no sé, mañana pasó, ya vimos. Vaya, por favor. Pero me tenés que avisar con tiempo, así me pongo linda para el bautismo. Bueno, vaya. Oh, dioses, ¿por qué arrojaron este cruel destino sobre mí? ¿Por qué tarda tanto Juanita? Hace un montón que está en la ventanita mágica. ¿Quieres ser mi novia, Juanita? Y bueno... No, nene, Juanita es mi novia. Eso hay que preguntárselo a ella. Juanita, ¿vos de quién gustás? Y, Juani, ¿a quién piste de la ventanita de los dos? A ninguno. ¿Cómo a ninguno? No. ¿Y sabés por qué? Porque yo los quiero a las dos como amigos. Te bautizo en el nombre de... ¡Ay, no le tengas miedo al agua! Esa agüita, nada más. Estamos practicando para tu bautismo, ¿no? Ay, perdónelo, padre. Pasa que le pido miedo. ¡El perro! ¡No, el perro no! ¡No, dámelo, nena! ¡Ni pienso! Va a ser mejor que me lo des ahora mismo. No, nada más yo y él solo lo podemos usar. ¿Por qué? Porque somos sus padrinos. Chao. No te preocupes. Mañana voy a hacer una operación, comando. Padrina sin ahijado. Eso, abrí. Abrió, te tiró la puerta abajo. ¿Qué pasa? Se volvió loca. ¿Qué quiere? Esto. Toma, toma. Toma, toma. ¿Pero qué es esto? Son las fotocopias del diario de Rafael Sander. Eso es. ¿Qué pasa? ¿Se no las convenció? No. Me amenazó que es muy distinto. Me dijo que si le sacaba la máscara iba a mandar a todos los chicos al orfanato. ¿Ahora qué pasa? ¿Qué pasa que no quiere dar la cara? ¿Está deformado? ¿Pero qué dice? No digas pavadas. Es que él no quiere que usted la conozca. Es un cobarde. Eso es. Y encima me dejó con la palabra en la boca. Bueno, bueno, convengamos que usted no se portó tan bien, ¿eh? Querer mandar información privada a todos los medios no, no, no está bien. Pero nunca metería a los chicos en esto. No tienen nada que ver. Bueno, ¿usted le va a contar a los chicos lo que pasó? No, para nada. ¿Para que se entienden que viven en una casa con un monstruo? No diga eso, basta. No llame a ese señor Sander, basta. ¿Qué pasa? ¿Se va a ofender? ¡Monstruos sin corazón! ¡Eso es! Basta, Luz, basta. ¿Qué le pasa? ¿Volvió loca? ¿Qué cree que el señor está acá? No sea ridícula, por favor. No me engañes más, Sansón. Así como sé que Ferala no existe, sé que Sander vive en esta casa. Así que más vale que Rafael Sander, el monstruo. ¡Basta, Luz! ¡Ni se le ocurra! ¡Basta, Luz! ¡Basta, Luz! ¿Por qué no le contestaste a Juanita? ¿Te rompiste? ¡Estás rota! ¿Y ese? ¿Y ese quién es? ¿Qué sueño raro? María, cállate y dormí. Él estaba... Él estaba soñando. ¿Quién eres, ese chico? Juntos no importa el lugar, chiquitita. Juntos tenemos que estar, chiquitita. Juntos basta con saber que nuestro... ¿Entonces le pudiste sacar el diario? No, lo tuvo todo el tiempo encima. Esta mañana lo primero que hizo fue meterlo en la mochila. ¡Nunca vamos a poder descubrir su amor secreto! ¡Ay, la culpa es de ustedes! Que no pararon bien la oreja ayer. ¡Mira quién habla! ¡Vos tampoco pudiste sacar el diario! Espera, Tomás. Se me ocurrió una idea genial para poder recuperar ese dichoso diario. Escucha. Cuando Camila salga al recreo y deje la mochila en el aula, nosotros entramos y ¡sac! ¡Le robamos el diario! ¡Qué buena idea, Gonzalo! Espero que sea un chico del colegio. Así lo regastamos. ¡Ay, pero qué criatura tan dulce! ¡Vino a buscar a sus amiguitos para ir juntos al colegio! ¡Egio, Egio, Egio! ¡Egio, Egio! ¡Me vas a estirar la piel! No te pongas celoso, chiquitita. ¿Saben qué tengo para ustedes? Huevitos de chocolate. Chucuchun, chucuchun, chucuchun. Para compartir con todos vuestros amiguitos. ¡Uno más! Gracias, ma. Y aparte tengo otra sorpresita. ¡Me vas a dar plata, ma! No, mi amor. Algo mucho mejor. Les voy a regalar una canción para que los acompañe a vuestra ida al saber. A la escuela cantando, un alumno aplicado soy. Se ve que se les hacía tarde, ¿no? Cuentas y cuentas y puras cuentas, che. ¿Qué te olvidaste, Tomás? No es Tomás, soy yo. Ah, hola, Camila. Estaba preocupada por vos. ¿Por qué te fuiste así ayer? De eso te venía a hablar. Me dolió mucho lo que me hiciste. ¿Yo? ¿Qué te hice? Me hiciste quedar como una nenita idiota. No, no. Pará, Camila. No entiendo nada. Explícame exactamente qué fue lo que te hice. Dijiste que yo era una amiguita de tu hermano. ¿Te da vergüenza decir que tenés una amiga de mi edad? Bueno, perdoname. No es eso. Es que... No sé, es la primera vez que tengo una amiga tan chica y... No, pará. No quiero decir eso. Digo que... Ya está, ya está, Pablo. No digas más nada porque la estás embarrando. ¿Sabés qué? No te preocupes más por mí. Quédate con las amigas de tu edad. Pero hoy tampoco hay mensaje de Rafael. ¿Por qué no se comunica? ¿Cómo hago para saber algo de él? ¿Cómo? ¿Y eso? Qué bueno, entonces. Ya se le pasó el enojo. No, pero no quiero discutir más. Bueno, está bien, está bien. ¿Para qué me llamó? Guardarte de esto. No, otra vez no. Por favor, ¿qué pasa? No, 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 no te preocupes que no es nada mío, ¿eh? Es una carta de tal y que me la dio antes de ir al colegio. Qué maleducada, por Dios. Elcito, te deseo que pises caca de perro cuando vayas al teatro. Dicen que eso trae suerte. Si te haces un actor famoso, te voy a pedir que me compres la mejor casa de muñecas del mundo. Eso para empezar. Después te voy a pedir más cosas. Te mando un beso grande, 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 Tali. Claro que sí. Claro que me voy a hacer muy famoso, Tali. ¡Tiemblen, tiemblen, teatros de Buenos Aires! ¡Que ya llega en media hora el gran Enzo! ¡Enzo, Enzo! Perfecto. Cuando este pesado se vaya, voy a investigar los túneles de la casa. Puede ser que Rafael esté aquí todavía. Bueno, chicos, la señorita me dijo que ustedes debían un trabajo práctico. A ver, Sebastián, me lo van entregando a mí. Eh, sí, señor. Al mío, póngale 10 directamente. Está re bien. Barney, mi papá dice que no hay que mandarse la parte delante de la maestra. Decir la verdad no es mandarse la parte, nene. Bueno, bueno, basta, basta. Ahora yo voy a corregir estos trabajos y ustedes van a hacer una redacción. Tema libre. Así que piensen en algo lindo y escriban. Ay, ¿en qué puedo pensar? A ver... Ay, ¿no? Ay, perdón. Ay, le pido. ¡Gracias! María. ¿Qué estabas haciendo? Estaba... Estaba... Estabas en la luna. Mirá, no escribiste ni una línea. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo antes de escribir pienso las cosas y me las imagino. Bueno, si es así, muy bien. Ojalá que escribas cosas muy lindas. María, ¿qué te pasa? Nada. No, no me pasa nada. ¿Cómo que no te pasa nada? ¿En qué estabas pensando? En un chico que soñía ser. ¿Qué chico? Ay, eso no sé. Y vos me tenés que ayudar a averiguar quién es. ¿Yo? ¿Cómo? Chicas, por favor, la redacción. Sí. Oh, 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 oh. Dios, ¿por qué arrojaron este cruel? Oh, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué arrojaron este cruel? ¿Le pasa algo, señor? No, estaba repasando mi parlamento. Ah, usted debe ser Enzo. La nena que vino ayer me habló maravillas de usted. Ah, ah, ah. Enzo. Enzo Miranda. Bueno, pase por aquella puerta y le van a tomar la prueba. Ah, no, 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 no. Deberías haber avanzado vos, vos. Ay, mire, eh, no va a poder ser, ¿eh? Este, le pido por favor, no. ¿Por qué? Porque avancé con la pierna izquierda y trae mucha mala suerte. Se lo pido por favor, por favor, por favor, me va a salir todo mal. Pero, pero, señor, yo no puedo hacer, la prueba es hoy. Es que me va a salir todo. Me va a salir todo mal. No, señor, usted tiene hoy la oportunidad. O la da hoy o nunca. Usted decide. No, 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 no. Listo, Tomás. Ahora que está en el recreo vamos a buscar la mochila. Mira, dale. Vos fijate si viene alguien por allá. ¡La tengo, Tomás! ¿Qué haces con mi mochila? Dámela. Dámela, vos. Tomás, Tomás. Vos ahora no es gracioso, ¿eh? Dámela. ¡Dámela, estúpido! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Ya no es gracioso, Tomás! ¡Basta! ¡Dámela, mochila! ¡No es gracioso! ¡Basta! ¡Dámela, mochila! ¡Quiero mi mochila! ¡Dámela, estúpido! ¡Dámela, mochila, tarado! ¡Dámela, mochila! ¿Es esto lo que te sacaron estos estúpidos? Sí, gracias. Veníamos al patio. Todos no te vuelven a molestar. Zafamos. Tomás, ¿tomás no te das cuenta? Este es el amor secreto de Camila. Pero si nos metemos con este, fuimos. ¿Cómo se abrirá este panel secreto? Tiene que haber algo. Un botón, una palanca... Ahí. Ahí. Lo logré. Si estás ahí adentro... Te voy a encontrar, Rafael. Al final recuperaste mi diario. Imagina, te estaba pasando por ahí y escucho gritos. Me asomé y bueno, ahí vi que te estaban sacando lo de la mochila. Bueno, gracias, en serio. No fue nada. Además, a esos chicos ya les tenía ganas de antes, ¿sabés? Porque se la pasa a molestar en el recreo, ¿no? Sí. ¿Ves? Ese es el chico que le gusta a Camila. No lo puedo creer. Es Marcos Caliani. ¿Lo conocés? Pero por supuesto. La novia es re amiga de Zoe. ¿Qué? Así que Camila no es ninguna santa. ¿Se imaginan si la novia se entera? Estaría buenísimo. Pero, ¿cómo conseguimos pruebas de que están saliendo? Marcos no va a decir nada. Obvio. Se está jugando dos puntas. Pero Camila sí. No. Camila ni va a abrir la boca. La boca no. Pero seguramente escribió en todos lados, Marcos te amo, Camila y Marco. Todas las chicas cuando están enamoradas hacen eso. ¿Vos conseguirías una hoja de esas? Por supuesto. Hoy mismo se las traigo. Tratá de no fallar, ¿viste? Cállate, tarado. Y ahora yo te voy a hacer un identikit del chico. ¿Y qué? Un identikit. Vos me decís cómo es el chico y yo lo dibujo. El chico tiene la sonrisa más, pero más linda del mundo. Sus ojos, cuando me miran, parecen que le salen estrellitas de los ojos. Es divino, es divino. Bueno, eso yo lo puedo dibujar, María. Es que va a las montañas, Rafaelito. No. Chicas, ¿quieren venir a jugar conmigo? No. ¿Qué están haciendo ahí? Nada que te importe. Es cosa de grande. Yo también soy grande, ¿eh? Sí, sos una grande, pero buchona. Vamos, Juanita. Quedate acá, Rafaelito. Vamos a tener que parar el vuelo. Te dejo comida, pero Natalia se tiene que ir. Tomá. Bueno, listo. No tengo más. Esto es más fácil de lo que pensaba. ¿El arma de los túneles? ¿Quién es? ¡Elso! ¡Elso! ¿Pero dónde se metió este hombre? Será posible que nunca está cuando lo necesito. Me voy a tener que ocupar yo mismo de Paula. No, no, no tan rubia. Más bien... Moroncho, moroncho. No, no, no. Marrón, marrón, marrón. Sí, marrón. ¿Y de qué color son los ojos? Ay, celestes. No, no, no verdes. No, marrones, marrones. No, no, no me acuerdo bien, che. Bueno, marrón, no importa. Algo me salió. Mirá. Ay, no. Se parece a la cara de moco, pero rubio. No, no, Juan. Tenés razón, marrón. ¿Querés que intente de nuevo? No, deja. Soy una bruta describiendo. A lo mejor tampoco está en el colegio. ¿Y si es un chico del barrio? ¿Quién? Sí, puede ser. Vamos a dar una vuelta. Si lo vemos. Dale, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No van a ir a ningún lado. Sí, sí, vamos al baño. No les creo. Las escuché cuando decían que iban a dar una vuelta por el barrio. Si no me decís ya mismo dónde van... ¡No te vamos a decir nada! Está bien, yo no quería hacerlo, pero ustedes me obligaron. ¡Los! Por favor, Tali, no diga nada. Vamos a ver a un chico, ¿sí? ¿Ahora estás conforme? Vamos, Juanita. ¿Esto qué es? ¡Oye! ¡Tenaraña blanca! ¿Qué hago? No, no, no. No, yo por acá no vine, no. No me equivoqué. Me voy. Por acá no era, no era, no. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡No! No, no. ¿Eh? ¡Ay! ¿Sabés qué? Como me llaman un poquito la atención los túneles. Estaba como viéndose, había algo interesante, ¿no? Yo también, precisamente estaba... Curioseando. Y escúchame, encontraste algo interesante como para... como para seguir caminando, ¿no? No. No, no encontré nada. Y la verdad, me estaba pegando la vuelta, así que... ¿Por qué no te vas? Porque tendrías que hacer lo mismo. No hay nada... ¿Cómo? Perdón, pero eso lo voy a decidir yo. Con permiso. Ustedes no van a decidir nada. ¿Qué es eso? Ahora van a aprender que el único que pone las reglas en esta casa soy yo. Me mordió una rata, me mordió una rata. Mira mi sacerdote, me mordió una rata, fui yo. Ay Dios mío, Dios mío, ¿qué eres? ¿Cómo? Mi vestido. Mira mi vestido. Me voy a deshacerte la princesita. ¿Qué tengo en el pelo? Sácame los bichos. Salí, basta, no pasa su bichos. Ayúdame, se te va. Pablo, ayúdame, saca la regla. Mirá. ¿Qué? Para colmo, se me rompió una uña. Mirá, mirá mi uña. No, si estás acostumbrada a vivir en el chiquero, ¿es eso lo que pasa? Oye esta cosa, no oye la oye. Pero, colorada, escúchame. Y se tiraba mi mochila como si fuera una pelota de boli y así. ¿Y tomás también? Sí, tomás también los dos, los dos. Bueno, entonces vamos a matar. Pará, 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 vení, no vale la pena, vení. ¿Pero qué vas a dejar, que se ríen de vos? Ya van a caer, sentate, vas a ver. Tengo un ratito. Hola. Chao. ¿Qué pasa? Vengo a hacer las paces, ¿puede ser? No tengo tiempo para hablar, ¿sabés? Bueno, está bien, solamente tenés que escuchar esto. Nada más. Tomá. ¿Y qué es eso? Tomá. Como no soy bueno dando explicaciones, prefiero contarte así lo que siento. Escúchalo. Chao. Chao. Me tomaron. Ay, Dios, Dios, es el día más feliz de mi vida. Todo un escenario para mí solo. Y el ganador es... Enzo Miranda. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Ay, por Dios! ¿Qué haces los diez dos acá? ¡Larra! ¡No, oiga! ¡Usted! ¡Usted nos metió en esa trampa! ¡Usted! ¿De qué trampa está? ¿De qué trampa está hablando? ¡Me quedo mudo! ¡Ya, no te hagas el inocente que fuiste vos! ¡Pero no! ¡No le juro que no! ¡No jures! ¡No jures! ¡La ropa que me costó muy carra! ¿Sabe lo que se están encerradas con esa serpiente colorada? ¿Sabe lo que se están encerradas con esta troglodita, mujer de la caverna? ¡Perdoname que esta troglodita no sé cuánto te salió de las cavernas! ¡Pero no! ¡Pero escuchen! ¡Les juro que usted me va a pagar esta humillación y la manicura y la peluquería! ¡Yo no lo puedo creer! ¡Están absolutamente locas! ¡Ah, no! ¡Cartón lleno, eh! ¡Cartón lleno! ¡Me llama el señor! ¡María, no doy más! ¡Pudimos volver a casa! ¡Juani, por favor, te lo pido! ¡Pero este barrio es re grande! ¡Nunca vamos a encontrar al chico! Bueno, descansemos un ratito, Juanita, dale. ¿Me podés decir por qué lo buscas tanto? Porque me apareció una ventanita mágica. Y eso debe ser re importante. Por eso lo busco. ¡Mirá, Juani! ¡Juani, es él! ¡Es él! ¡Moco, Moco, prestarme la bicicleta! ¡Ay, sí, gracias a Rane! ¡Vamos, vamos! ¡Mira! ¡Es mi bicicleta! ¡Está! Mi papá no me deja apretar la bicicleta. ¡Vengan! ¿Se puede saber dónde te metiste? Bueno, fui a hacer una prueba. ¡Claro! Vos vas a hacer tus cosas, desaparecés todo el día y la casa es un caos. ¿Pero cómo un caos? Y cuando fui estaba todo perfecto. Inclusive Luz rompió el diario, las fotocopias del diario, sí. Y la vi mucho más tranquila. ¡Tranquila! Sí, tranquila. Me dijo que no quería discutir más. Luz y Paula casi me encontraron hoy. Y por tu culpa, porque vos no estabas, casi lo logran. No te podés ir de la casa así todo el día. Así como así. Por algo te pago, ¿no? Bueno, no lo quise molestar, señor. Le pido disculpas. Está bien, ahora andate tranquilo. Vas a tener que pensar muy bien lo que querés hacer. Si querés seguir trabajando para mí. Porque ahora más que nunca, necesito que estés tiempo completo. ¡Ay, Luisana! ¿Dónde estará el grabador? ¡Ven a se lo agarrar a los chicos! ¡No pará, Camila! ¡Ya lo vamos a encontrar! Es que me muero por saber qué es lo que grabó Pablo en este cassette. Por favor, encontralo. ¡No lo hagas cuenta! ¡Acá está, Camila! ¡Dale, apúrate! ¡Dale! ¡Dale, vení, chúfalo! ¡Dale, Lu! ¡Dale! No. No, no, Camila. No lo puedo enchufar. Porque falta el adaptador. ¡Ay, no! Si lo agarraron los chiquitos, me van a escuchar. ¡Dale, vamos a borrarlo! ¡Dale, juraste! ¿Sí? ¿Te molestó mucho ese enana? No te preocupes. Si se vuelve a rayar, la pongo en su lugar y listo. A mí nadie me va a pasar por encima. ¡Cuidado! ¡Salí, tarón! ¿Por qué no te fijás por dónde vas? ¡Cuidado! ¡Pero están locas! ¿Cómo van a andar así en la bici? ¡Perdón! No, no, no somos... Lo que pasa es que no nos andaban los frenos. ¡Ay! El perro. ¡Ay, mirá! ¡Perdito! ¡Ajá! ¡Bruto! ¡Ay, perdimos al... ¡Chicos, no! María, María, no te preocupes. ¡Mirá! ¿Las chicas están bien? ¿Sos vos? Chicas, yo soy Farmin. ¿Y ustedes? Yo soy Juanita y ella María. ¿Le pasa algo a tu amiga? Está nervioso porque te veo en la ventana... ¡Chist! ¡Te veo en la ventana mía! ¡Claro! De mi cuarto. Y me extrañó porque nunca te había visto, claro. No, no. Lo que pasa es que me mudé hoy con mis papás. ¿No conocés a nadie entonces? No. No conozco a nadie. No tengo amigos ni nada. Ustedes son las primeras personas que conozco. ¿En serio? Sí. ¿No tienen ganas de ser mis amigas? Está bien, dale. Si querés, vení mañana a nuestra casa. Buenísimo. ¿Dónde viven? Acá. Vení mañana a la tarde, si querés, ¿no? Bueno, ahora nos tenemos que ir. Vamos, Juanita. Nos vemos mañana a la tarde. Genial. La idea pues funcionó. Pobre María, no sabe la que le espera. Voy a estar acá el perrito. Hola, Nelson. ¿Volviste? ¿Cómo te fue? Genial, me fue. ¿En serio? Sí, la verdad que me fue bárbaro. Yo pensé que me iba a ir mal porque, bueno, entré con la pierna izquierda. Pero no, me fue genial. El lector quedó encantado conmigo. Me aplaudieron de pie. Dijeron que nunca habían visto un actor con tantas facetas. Bueno, pero, pero ese es buenísimo. Maravilloso. Y entonces, ¿por qué estás con esa cara? ¿Por qué estoy con esta cara? Si quiero seguir trabajando con el señor Ferala, tengo que dejar mi profesión. Por eso. No te preocupes, Elzo. Bueno, alguna solución vamos a encontrar. No, no, ninguna solución. Sí. No, no la hay. ¿Sabe qué? ¿Por qué no me lo trae Rafaelito? Es el único que me entiende. No, no, no puede porque está durmiendo. No lo vamos a despertar, ¿no? Oh, Dioses. ¿Por qué me tiraron a este cruel destino sobre mí? ¿Por qué? No, se me perdió mi perro. ¿Y ahora qué hago? Ya sé. Vuelvo al hogar y reviento a María y a Juanita. Por culpa de ella perdí a mi perro. ¿Y si perro volvió solo al hogar? Claro, Agus. Los perros se orientan por el olfato. Cuánto sé de perro yo, ¿eh? Bueno, mejor me apuro antes que lo agarren las chicas. Voy a... ¿Quién ladra? ¿Y ese perro? Miren lo que tenemos aquí. Bueno, pero valió la pena. ¿Y qué me dirá Pablo en este cassette? ¡Ah, ya! ¡Le poné la moneda! ¡Shh, que estoy nerviosa! ¡Shh, cállate! ¿No pasa nada? No. ¿Volumen? Bien. Acá. Mira, lo pusiste bien. ¿Sí? ¿Para qué pasa? Para... ¿Cómo que no está el cassette? ¿Cómo que no está el cassette? ¡Lizana, no está el cassette! ¿Cómo que no está el cassette? ¡Lizana, no está el cassette! ¡Soy cassette! ¿Quién me lo robó? Camila, no importa cuántos años tengas. Para mí sos muy madura y una gran amiga. Perdóname si a veces me cuesta demostrar lo que siento. No entiendo. Es un cassette con la voz de mi hermano. Y si, hicimos tanto lío para esto. ¿Pero ustedes son tontos? ¿No se dan cuenta? Uy, a ver, ¿de qué nos tenemos que dar cuenta? A Camila no le gusta Marcos. A Camila le gusta Pablo. ¿Entienden? ¡Le gusta Pablo! ¿Qué? No, no puede ser, no. Mi hermano... ¿Pero cómo que no puede ser? Ahora entiendo todo. Por eso no quería que nadie lo sepa. A Camila le gusta Pablo. A Camila. A Camila. Gracias por ver el video.